Empoderar a los panameños con herramientas digitales es lo que espera lograr un centro de formación local que durante la pandemia de COVID-19 ha liberado contenido para capacitar a ciudadanos en tecnología. Queremos ofrecerle a cada familia panameña que tenga un estudiante o un chico que esté en proceso formativo de primaria una herramienta o una beca para que puedan ellos desde casa formarles esas competencias que son necesarias. A los profesionales que están en búsqueda de trabajo, darle las herramientas para poder insertarse en el mercado laboral con carreras competitivas. Si son emprendedores que realmente desean emprender en materia de tecnología e innovación, darle la oportunidad de recibir una herramienta sin costo alguno, en ese caso solamente es un emprendedor que vamos a darle la beca para que puedan lanzar su emprendimiento de aquí a lo que termine el año. La iniciativa de Academia 4.0 ofrecerá tres programas en alianza con empresas internacionales. Lo más preocupante no es que el estudiante o el joven o el adulto se pueda conectar a internet, sino que hace una vez conectado a internet. O sea, no estamos realmente formando a una generación de personas competentes digitalmente o con buenas características de ciudadanía digital. Las profesiones digitales demandan competencias que no se están formando en los salones de clase convencionales. Entonces tenemos muchísimos profesionales que bien tienen que reinventarse o muchas personas que no consiguen trabajo por falta de esas competencias digitales. José Ríos, entrenador del International School of Panama, ha implementado uno de los programas con sus estudiantes a través del método virtual. Arduino ya tiene una herramienta para este tipo de enseñanza a distancia, es el Student Kit. Nos resultó muy conveniente, es exactamente lo que necesitamos. Hemos recibido muy buenos comentarios por parte de los estudiantes, incluso de los padres de familia, porque vengan los estudiantes trabajando en su trabajo físico, tal cual como si estuvieran en el taller frente al profesor. Cualquier persona que llegue a nuestro sitio web, que es www.academia40.com, va a encontrar un botoncito que dice quiero aplicar una beca, y en ese botoncito va a poder inscribirse a cada uno de los planes que tenemos disponibles. Simplemente con aplicar, inmediatamente nosotros le enviamos la información, si pasa el proceso, le liberamos el contenido. Jóvenes profesionales y emprendedores podrán inscribirse a partir de esta semana. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.